Muy buenas chavales, estáis en el canal de Keyword, encantado que estéis conmigo Estamos en la tercera parte, vamos a seguir con el Sniper Ya que los que estaréis siguiendo la campaña de Call of Duty ya sabéis que ya supongo cuando estéis viendo este vídeo ya estará colgado la última parte, el capítulo 17 Así que podemos ya seguir con esto y así no liamos los vídeos de un sitio para otro Seguimos exactamente donde nos habíamos quedado, teníamos que... habíamos matado al tío ese de ahí de la tienda, le habíamos quitado unos documentos y teníamos que ir a matar ahora a tres... tres tíos que hay aquí Joder Que me he equivocado No era esto lo que quería hacer Pero como me pierde el puto gatillo No te escondas, melón Unido francotirador, que es lo suyo, ir hasta allí Ese barril parece peligroso Vale Pues un capullo menos Es que a veces me lío, claro Pásate un juego a otro Y te quedas con los mismos botones de uno y... Que quería Wow Vale, aquí hay uno que ha visto el muerto No, casi me ve a mí Qué cojones, el muerto Creo que te vamos a dejar la idea un poco clara Bueno, toma No lo he dejado clavado Ah, que te ha dolido por la recta guardia, Antonio Eso que no te da con los gordos Pues sí, va a ser buena idea, sí A ver Qué es esto Pedernal de acero Para extraer Vale, las minas Minas Vamos a ponerle aquí Otra aquí Por lo que pueda pasar Y... Y ya no tengo más O sea que mi gozo no un pozo Oye, si la piso yo no pasa nada, ¿no? Pateo, dispara generadores pequeños para crear sonidos Eso es cachondo, ¿eh? Vamos a señalar aquí a la gente Eso es lo primero Que esto es una de las cosas más importantes, macho Ahí al fondo hay otro Aquí hay uno No hay nadie más A ningún muerto Bueno, sí, de todas maneras Después cuando le cojamos le demos Aparecerán tíos por todos lados Vale Esperemos que eso haga ruido Y... Nos cargamos a Antonio ¡Vuela, balita, vuela! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y aquí ni Dios ha enterado de nada El segundo va a ser aquel ¡Venga, Luis! ¡Uuuuh! ¡Soy Superman, pero en bala! ¡Otta caga! ¡Adiós, la migraña! A ver, el siguiente... Este de aquí abajo Vale, fuera A ver, si aquellos dos se separan ¡Venga tú! ¿No te gustaban las vistas desde el puente? ¡Cojones! ¡Dejate tontería! A ver, la puta madre nos parió ¡Coño, que es que hay otro líder de mí! ¡A ver, Romerales! ¡Balazo, va! ¡Balazo, viene! ¡Balazo, toma! ¡Tú no vuelves a hablar tu puta vida, chaval! ¡Balazo, te gustó! ¡Listo! ¡Los putos dientes a tomar por el culo! Y este... Que está ahí medio asobado ¡Ale, Manuel! ¡Te vamos a dejar una oreja nueva! ¡Tíos, es que es un destroy, tío! Y este es sobao que no se va a enterar Ni en su puta madre ¡Tíos, cómo se ha quedado aquel, ¿no? ¡Sí, sácate los bichos a la nariz! ¡Pío, guarro! ¡Vuela! ¡Arriquitán! ¡Tan, tan! ¡Oh, jo, jo, jo! ¡Hala, por todo sistema! Te lo hemos metido por la nuca Y te va a salir por el culo ¡Hombre de Dios! Vale, pues al final La mina no ha hecho falta ¿No la podré recuperar? En teoría, sí, ¿no? La podría recuperar, ¿no? Porque no sé dónde puta mierda He metido a la nuca Esta sí porque la veo A ver, Antonio Vale ¡Me la llevo, que es mía! Pero como de todas maneras Aquí no te puedes fiar ni de Cristo Aquí he escuchado a alguien ¿No os ha pasado que estoy buscando siempre a alguien? Y de momento estáis mirando para un lado Y aparece por el otro Dice Pero tú, ¿qué coño hace aquí? Que ibas para el otro lado Arma cándida de Dios ¿O vas tú seguro? Aquí no hay nadie Yo ya, aquí, ya ¡Hala! ¡Hala! Lo que lleve es para mí A ver que en la calle Vale, estoy incorporando Cada vez que no hay nadie ¡Ah! ¡Pofale! Esto es para mí Esto que tenéis aquí también es para mí Y... Vamos por el otro Bueno, chavales Dejamos el vídeo aquí Seguimos con el próximo Que nos vamos a cargar Al tío ese de allí Pero este juego es lo que tiene Como tienes que ir despacio Para no liarla mucho padre Pues se te alarga la cosa que vamos Venga Pues ahora nos vemos Un abrazo Ya sabéis Suscribiros al canal Le das un like Si queréis verme hacer el gamba Como siempre Venga Un abrazo ¡Gracias!